A esa idea de la izquierda con rumores maconales Son rinocan los abanes empezando de un café Sos el lanto de una china sosteniendo a su querido Que el casero ha malheído por tu culpa, chamamé Son rinocan los abanes Judeo Son rinocan los abanes Son rinocan los locales ¡Gracias! 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 A ver, que fuera de fuerza el aplauso Continuamos, continuamos las noches cantando la temita ¡Gracias! 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 ¡A ver, vamos! ¡Caller que nos escucha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuerte aplauso para los compañeros! ¡Fuera, fuerte aplauso para los compañeros! ¡Faricenito, bailar! ¡Faricenito, bandido!